Nosotros arrancamos con este trámite en el año 2017, fuimos con la idea, nos juntamos con Rubén Pirola y le tiramos la idea. Él fue quien impulsó el proyecto para sacar la ley, pasó por senadores, pasó por diputados y en marzo de 2018 sale la ley en diputados. Después, bueno, todos sus tiempos burocráticos, tuvimos varias instancias, digamos, con la EPE y demás y, bueno, hoy, hace una semanita ya firmamos la escritura. ¿Qué les permite hacer esta escritura? Bueno, la idea es empezar a generar actividades ahí, vinimos itinerando durante siete años y ahora que se nos permite, digamos, o estamos la oportunidad de tener nuestro propio edificio, empezar a generar las actividades correspondientes que veníamos haciendo de forma itinerante, digamos, los talleres artísticos, distintos tipos de eventos y también un trabajo de construcción, de autoconstrucción bastante importante. ¿Ya los planos los tienen terminados? No, se viene generando, estamos generando distintas ideas, abriendo un poco el juego, a viendo cómo proyectamos, dependiendo de las necesidades y de los talleres que vamos a brindar. Así que, bueno, es una parte más de la búsqueda. Bueno, Sofí, ¿cuáles son los planes? Los planes creo que no son tan distintos a la forma en la que veníamos trabajando. Bueno, Takurú se formó en el 2014 y, digamos, desde el principio quisimos ser una asociación civil porque esto nos permitía de alguna forma encarar otros proyectos, recibir otros subsidios. Entonces, de entrada, armamos un centro cultural con esas características. Y, bueno, es como que en un principio trabajar de forma itinerante me parece que solidificó mucho nuestro trabajo, sobre todo porque tuvimos mucha relación con instituciones de nuestra ciudad, lo que nos hizo aprender muchísimo y, bueno, sobre todo con la biblioteca, hemos trabajado muchísimo. Y yo creo que este es como un salto hacia otro lugar. Si bien no vamos a cambiar las cosas que veníamos haciendo porque en cuanto a la realización de eventos, de talleres y generar diferentes propuestas artísticas y culturales, lo que sí nos va a dar es otra forma de pensarnos, otra forma de proyectarnos a futuro. Yo creo que tener un espacio propio, que, bueno, es un sueño porque realmente contar con un espacio en estos momentos es muy difícil, es muy costoso y después de tanto esperar creo que vamos a poder proyectar aún más cosas y más interesantes y más a largo plazo de lo que lo veníamos haciendo hasta el momento. ¿Y cuáles son las actividades más cercanas? Bueno, después de este tiempo de pandemia, por razones obvias, estuvimos un poco frenados, digamos, entonces de a poquito estamos volviendo a arrancar. Próximamente se va a empezar a dictar un taller de autoconstrucción y de oficios variados, digamos, que viene subsidiado por el programa Santa Fe Más. Ese vamos a comenzar a dictarlo a la vecinal y después, bueno, según las necesidades de los talleristas y de los integrantes, vamos a ir itinerando también en distintos lugares. Después tenemos, está en marcha el taller de cartografía, no sé, Sophie, si querés hablar un poco más, que está más en el tema. Sí, bueno, este es un taller, digamos que en este tiempo de pandemia que pudimos pensar y repensar algunas cosas, este es un taller que hace mucho que lo veníamos masticando y, bueno, junto a Ana, Francischetti, que siempre nos da una mano para el no pedagógico y también en cómo repensarnos como centro cultural y como sociedad también. Bueno, la idea de un poco de este taller es trabajar con docentes y con personas interesadas en lo que significa mapear la ciudad. Entonces, en ese sentido, es que lo que estamos generando son encuentros en donde pongamos en valor los espacios públicos y donde podamos poder compartir diferentes miradas que tenemos sobre nuestro andar cotidiano en la ciudad y, bueno, de ahí surgen muchísimos disparadores sobre también qué queremos para San Carlos o cómo pensamos en San Carlos y, bueno, nos parece muy interesante ya que en esta primera instancia, en este año, estamos trabajando con un grupo chico y en su mayoría docentes o personas interesadas o de otras instituciones y la idea es el año que viene poder abrir un poquito más este equipo de trabajo como para hacer también con las infancias o, bueno, tener otras propuestas en relación a los mapeos colectivos y a diferentes formas de cartografías. Y otro de los eventos que se viene es el Titererés, que también es un evento analizado que venimos haciendo, es un evento que nace en el Centro Cultural El Birri, en Santa Fe. Somos una de las sedes en la zona. Y esta es la quinta edición, si no me equivoco. Sí. Así que, bueno, ahí todavía no tenemos bien armado, digamos cuáles son las obras. Generalmente siempre vienen tres obras. En la última oportunidad tuvimos una obra en San Carlos Norte, en la escuela. Ahí ha habido una para adultos en el cine. Y después siempre hacemos otra, generalmente en el barrio Guadalupe. Pero bueno, como no está armado, vamos a ver si itineramos por ahí o si llegamos a poder hacerlo en nuestro espacio, sería lo ideal. ¡Gracias! ¡Gracias!